Entrevistamos a don Antonio Sánchez de la calle, directo del Puerto Deportivo de Marbella. Y es que hoy ha tenido lugar la rueda de prensa del Yoga por la Paz, que se va a celebrar aquí el próximo día 22 de septiembre, este en el que estamos, o sea que ya la cuenta atrás y que tiene mucho que contarnos, como no hemos llegado a tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, y él siempre nos recibe con ese cariño y simpatía que le caracteriza. Así que te lo agradecemos mucho que, bueno, pues haya cogido un tiempito, que a lo mejor es el tour de comida y tal, para atendernos. Gracias Antonio en primer lugar. Gracias a vosotros como siempre y yo con las tardes de Elena, pues quiero tener una rueda de prensa particular e informaros del evento, pues a vosotros con más detalle. Y esta mañana hemos tenido la rueda de prensa con los representantes del Ayuntamiento y las profesoras que van a dar las clases de yoga este día 22 de septiembre aquí en las terrazas del puerto. Y con este evento nos hemos querido sumar a las ciudades del mundo y también ciudades de Europa como Londres y París, por Yoga por la Paz. Un día por la paz en el mundo, por el fin de conflictos y tantas guerras que tenemos, que están ocurriendo en todas las partes del mundo. La fecha elegida es también por algo, ¿no? No se ha elegido una fecha al azar, sino que esa fecha era importante también. Sí, esta fecha es importante porque este fin de semana, del 23 al 25, tenemos un congreso nacional de yoga aquí en Marbella y van a venir maestros y van a venir entendidos de esta materia de todas las partes de España. Entonces, bueno, hemos querido que esta sección de yoga sea la antesala de ese congreso que vamos a tener aquí en Marbella. Y bueno, las profesoras que van a impartir estas clases y va a ser de una forma gratuita para todos los asistentes. Cuéntanos un poquito el desarrollo del evento en sí. Sí, vamos a contar con cuatro profesoras y quiero recargar esto porque son cuatro profesoras de aquí de Marbella, son de cuatro escuelas de aquí de Marbella. Por eso las personas que estén practicando esta disciplina pueden aprovechar ese día o bien para seguir practicándola en el puerto o bien para iniciarse con estas profesoras de Marbella y luego, si les gusta, pues seguir adelante. Va a consistir en diferentes posiciones, entre ellas el Salud al Sol. La actividad va a tener lugar a las 7 de la tarde. Le hemos hecho coincidir en ese horario para que sea la puesta del sol y se pueda ver desde las terrazas del puerto deportivo de Marbella hacer ese Salud al Sol a las 7 de la tarde. Además de Salud al Sol, se van a hacer diferentes asanas y diferentes técnicas que las van a hacer cada una de las profesoras. Como tenemos cuatro profesoras, cada una de ellas va a hacer unas técnicas y posturas diferentes de yoga. Sí, va a ser muy interesante. Fíjate que también habéis titulado las alfombillas azules de color del mar. O sea que hemos visto ahí una foto y vamos a ir viendo fotos en esta entrevista en la cual se ve todo el despliegue ahí de las alfombillas azules. Sí, ha tenido mucho éxito. El último Yoga por la Paz se celebró en París. Más de 6.000 personas se dieron encuentro al lado del Arco del Triunfo en París. Y nosotros hemos querido que sea en Marbella, en estas terrazas del puerto, que es el centro de ocio y centro neurálgico de nuestra ciudad, que también se reúna el máximo posible de personas, tanto los marbelleros como los visitantes que tenemos estos días en Marbella, que vengan aquí a estas terrazas del puerto con su alfombrilla, con una pequeña velita, porque queremos acabar la sesión de yoga encendiendo una pequeña velita. Cada uno que venga con su esterilla, su velita, aquí a las terrazas del puerto, el 22 de septiembre a las 7 de la tarde. Y os espero también a vosotros, a Elena y a Pepe, que estén con nosotros esa tarde para que juntos podamos... Bueno, yo soy un uniexperto, yo no soy entendido nada, pero bueno, por lo menos vamos a intentar. Bueno, aparte que nos han dicho que tenemos que traer una velita, ¿también qué otras cosas son los requisitos? ¿Cómo hay que ir vestido? ¿Aquí podemos encontrar lo que necesitamos? Bueno, hay que llevar ropa cómoda, porque el yoga es una disciplina que une cuerpo y mente y se hacen diferentes prácticas y movimientos con el cuerpo, porque sí que es una ropa cómoda. Yo llevo esta camiseta que se ha diseñado específico para el evento de yoga por la Paz Marbella y aquellos que quieran adquirir esta camiseta al día del evento, pues vamos a tener la posibilidad de comprarla aquí, en el mismo puerto deportivo, va a haber un kiosco que se dedica a la venta de estas camisetas. También quiero recalcar que la actividad es totalmente gratuita y, bueno, aparte de ropa cómoda, pues no hay que traer nada más, hay que venir mentalizado a pasarlo bien y, sobre todo, relajarse. ¿Qué aforo de personas pensáis que van a acudir? ¿Tenéis por pregunta la gente y tal? ¿Sabéis más o menos cuántas personas? ¿Hay un aforo determinado? Sí, bueno, tenemos el aforo aproximado de las terrazas del puerto, son 3.000 personas. Yo, con que llenemos la mitad de las terrazas del puerto, me doy por vencido. Además, va a ser una estampa y una imagen estupenda de todas las personas con su esterilla, con sus velitas en las terrazas del puerto, mirando al sol. Además, por un objetivo que es muy loable, como es la Paz en el Mundo, yo creo que va a ser algo para recordar. ¿Qué horario? O sea, empezaron a las 7, pero ¿cuándo está previsto? 7, aproximadamente la sesión de yoga va a tener lugar entre una hora, hora y media. Tenemos en cuenta que vienen cuatro profesoras distintas, entonces cada profesora va a querer impartir sus técnicas y sus cosas específicas. Lo mismo se retrasa más, entonces de 7 a 9 aproximadamente vamos a tener esa sesión de yoga a las terrazas del puerto. Porque quiere hacer planes, Pablo, venir aquí a cenar o lo que sea, que pueda hacer sus planes, que no le va a quitar ese tiempo. Con lo cual, bueno, tenemos que difundir que ya el próximo 22, que estamos ya a 19, o sea, que ya tenemos aquí el evento en puerta, ¿todo preparado? Todo preparado y vamos, estamos deseando que llegue el 22 de septiembre, jueves por la tarde, para practicar yoga. A aquellos que nunca lo hemos hecho, pues va a ser la primera vez y a aquellos que sean unos expertos, pues le invitamos a que vengan aquí al puerto deportivo. Pues Antonio, muchas gracias por atendernos, espero que nos tengan informados de todo lo que se hace aquí en el puerto deportivo, porque es algo tan bonito también, cualquier cosa luce muchísimo y esperamos que nos dé difusión de todo lo que, bueno, se vaya a hacer allá en esta temporada ya de otoño, que ya comienza dentro también de unos días con el yoga por la paz y espero que tenga también mucho éxito. Enhorabuena por todo lo que hace Antonio y, bueno, la compañera Amparo, que también está organizando, por supuesto, le mandamos un saludo. Gracias. Pues sí, gracias a vosotros, como siempre, por venir y cubrir todos los eventos que hacemos aquí en el puerto. No quiero despedirme sin dar el agradecimiento, que este evento no podía ser de otra manera así, los bares, los colaboradores, los patrocinadores, que son los bares del puerto, que son los que hacen posible este evento, y Amparo de la Gama, que es la compañera periodista que ha comentado que ha sido la, digamos, la que ha organizado desde un inicio de sus orígenes este encuentro de yoga por la paz. Gracias.